Bueno, el día de hoy, lastimosamente como tú lo relacionas, se nos presenta un caso relacionado con el tema de homicidio en el barrio Minas del Paraíso, el particular Luis Enrique Niño Pinto, eso fue en la Comuna 7 sobre las 8 y 15 horas de la mañana. Con relación a este caso, como todos los casos y lo hemos venido siempre diciendo, en este caso asumimos la Policía Nacional la investigación, los casos y ustedes saben que un caso un día trabaja el cuerpo técnico de investigación, otro día asume policía y este caso lo asumimos nosotros como policía en el tema de investigación. ¿Qué estamos haciendo? Primero pues las actividades de verificación a través de fuentes humanas en los alrededores del sitio para mirar a ver si podemos establecer alguna persona que nos pueda indicar quienes posiblemente hicieron y cometieron este hecho a través de entrevistas, eso lo estamos haciendo. Vamos a hacer unos reconocimientos también de personas a través de unos retratos hablados porque tenemos personas que pudieron identificar a esta persona y estamos trabajando sobre eso. Y quiero también decirle que hoy, para destacar, hay dos casos que estamos resolviendo el día de hoy en estas declaraciones a medios que estamos haciendo en presencia del alcalde y nuestra directora seccional de fiscalías. Si esta persona tenía antecedentes y era desmovilizada de las antiguas autodefensas de Colombia. Nosotros siempre atendemos, digamos, a todas las personas con relación a líderes sociales, con relación a personas de las diferentes comunidades que puedan tener algún tipo de amenazas y que yo recuerdo en estos momentos no hemos tenido información de personas de este grupo que hayan sido amenazadas y que la hayamos trabajado. Pero sin embargo, desde aquí también lo decimos públicamente, estamos nosotros siempre abiertos como institución a través de nuestro grupo de derechos humanos de atender todos estos casos y obviamente hacer y tomar las medidas correspondientes cuando sucedan esta situación de hechos antes de, porque lo que queremos es prevenir hechos como el día de hoy y trabajar siempre en la investigación y que lo estamos haciendo y estamos dando los resultados.